El Ministerio de Educación ordenó la realización de murales, afiches e infografías sobre la vida y logros del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una serie de actividades de adoctrinamiento político que se ejecutan en las escuelas públicas del país, denunciaron maestros consultados por Confidencial. Estos murales, afiches e infografías se realizarán en conmemoración del décimo aniversario de la muerte del expresidente venezolano, quien es venerado por la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según un documento oficial, los estudiantes realizarán un recorrido virtual por una exposición que preparó el MINED en su sitio web, que incluye la presentación de videos sobre Hugo Chávez, y con esa información, el alumnado preparará las asignaciones. Los maestros aseguraron que esta actividad ya se hizo en 2022, y los maestros se ven obligados a seguir la instrucción porque si no lo hacen, son despedidos. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. Un grupo de 45 nicaragüenses de los 94 despojados de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega el pasado 15 de febrero, se pronunciaron en conjunto en una carta abierta para denunciar este acto de venganza por reclamar justicia, libertad y democracia. Somos parte de los 94 nicaragüenses a quienes, por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales. El pronunciamiento señala la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense. También hicieron un llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos y los gobiernos democráticos, en especial a los de Latinoamérica, a rechazar estos actos ilegales e inhumanos. Agradecemos a todos los gobiernos que han condenado a la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a los que generosamente nos han ofrecido su nacionalidad. Organizaciones nicaragüenses solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la renovación del mandato del Grupo de Expertos para Nicaragua para que sigan investigando los crímenes de lesa humanidad del régimen de Ortega y Murillo. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y el colectivo 46 y medio hicieron la petición este viernes 3 de marzo, un día después que el grupo revelara el informe en el que confirma la Comisión de Crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen orteguista. La situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa erosionándose. En los primeros meses del 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al régimen de Ortega el fin de prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe actualizado de la situación de Nicaragua desde diciembre, también denuncian la persistencia de la detención arbitraria de 37 personas. Entre esos detenidos, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por supuesta traición. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver el reportaje con las historias de los primeros nicaragüenses beneficiados con el parol humanitario de Estados Unidos.